¡Puguetes Fantásticos! ¡Muy gracioso! ¡Sí, lo sé! ¡Ah, no, no, no! ¡Espera! ¡Tuviste que organizar muchas juntas! Creo que tú no tienes claro lo que significa ser el alguacil y vaquero de este lugar, ¿verdad, vos? ¡Claro que sí! Hay que hacer muchas juntas, traer una hoja y un lápiz a todos lados, portar el sombrero y ya. ¡Claro que no! ¡Eso no es todo! ¡Ah, yo creo que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¿Y ahora por qué pelean? ¿Hay un nuevo juguete en la habitación? No, están discutiendo para saber qué es más complicado, si ser un guardián espacial o un vaquero. ¡Ay, no puede ser! Lo sé. Tú no tienes ni idea de lo que significa ser un guardián espacial, Woody. ¿Y tú no tienes ni idea de lo que significa ser un vaquero y alguacil, vos? ¡Los dos no tienen idea de nada! ¡Son unos ridículos! ¡Ah, ya veremos quién es el ridículo! ¡Ah! ¿Entonces les ha quedado claro? ¡Sí, vos! ¿Están seguros? ¡Sí, vos! ¡Ay, sí, ay, sí! Mi nombre es Buzz Lightyear, Unidad Protección Universo. Mi nave se estrelló por error. ¡Ah! ¿Pero qué está pasando allá? Voy a arreglar mi navecita, bla, 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 bla. Pásame más cinta indireccional para unir. ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Ah! ¡La garra! ¡No, esperen! ¡Esa no es la garra! ¡Es la lámpara de Andy! ¡Rayos! ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Ni, ni, 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 ni! Repararé mis turbopropulsores. ¡Ese comisario! ¿Qué? ¿De verdad no entiende que su caja es de cartón? ¡Ja, ja, ja! ¡De cartón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Woody! Espera, espera, Slinky. Tengo una mejor. ¡Ay, protejo a la galaxia de la amenaza de invasión del malvado emperador Zork! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿No les dio risa? Eh, no. Lo que pasa es que... Bueno, tengo una mejor. Esperen. Los destruiré con mi lucecita roja que parpadea y mi modo de karate. ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que ya metiste la bota, comisario. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso te estás burlando de mí? ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo crees, guardián espacial del ultraastro universo? ¡Ay, no! ¡Es Alianza Galáctica! ¡Ay, sí, claro, perdona! Todos lo sabemos, ¿verdad, chicos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, Galáctica! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, vos! ¡Por supuesto, astro loco! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora regreso. No tardo. ¿Creen que se haya enojado? ¡Claro que no! ¡El guardián Yogurt Light no se enoja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Soy Woody! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te estás burlando de mi voz? ¡Ay, no! ¡Por supuesto que no, comisario! ¡Vaquero algo así de este lugar! ¡Ajúa! ¿Qué te pasa? ¡Creo que tengo una serpiente en mi bota! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracioso! ¡Espera! ¡Tengo que hacer una junta! ¡Preparen el podio! ¡Ey! ¡Ya estuvo buena tu bromita, eh! ¡Yo no empecé esto! ¡Claro que sí! Cuando dijiste que hacer mis cosas era mucho más sencillo que ser un guardián espacial. ¡Pues yo solo estaba probando un punto! ¿Cuál? Que ser guardián espacial es más complicado que ser un vaquero y algo así. ¡Eso sí que no! Ser un vaquero y algo así es mucho más complicado. Y te lo demostraré. Te reto a que tú hagas todas las cosas que yo hago. ¡Ja, ja, ja! ¡Sencillo! ¡Ja, ya quiero verlo! ¡Pues tú harás todas las cosas que yo hago! ¡Será pan comido, amigo! ¡Hijos, vaya por la botana que esto se va a poner bien bueno! ¡Ah, yo no creo que esto sea buena idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Betty! ¡Vos! ¿Pero qué haces aquí con el sombrero de Woody? ¡Eh, es una larga historia! Este, ¿tienes algo para mí? Ah, supongo que la lista con cosas por hacer que me pidió ayer Woody es para ti. Ah, este, sí. Gracias, Betty. No tienes que agradecer, vaquero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaquero! ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Hacer qué? ¡Eso sí es de cartón! ¡Qué propulsores ni qué nada! ¿Dónde está mi guardián espacial dulce, valiente y guapo? ¡Aquí! ¡Ja, ja! ¡Tú no eres mi guardián espacial! ¡Pero sí soy dulce, valiente y guapo, Jessy! ¡Sí, sí! ¡Cómo no! ¡Estoy segura que Betty es la única que piensa eso! ¡Oye! ¡Bueno, ya! Supongo que esta hoja con cosas por hacer es para ti, comisario. Guardián espacial, Jessy. Guardián espacial. Y sí, es para mí. ¡Pues suerte, guardián espacial! ¡Gracias, Jessy! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¡A ver! ¡Es la tercera vez en el día que te saco del retrete! Entiende, Ariel. ¡Tú no eres una princesa sirena! ¡Eres un juguete! A ver, a ver, a ver. Yo no soy un juguete. Soy una princesa. Y cuando mis piernas tocan el agua, se convierten en cola de sirena. Lo que pasa es que no me has dejado estar suficiente tiempo en el agua. ¿En el agua? ¿Del retrete? ¡Exacto! ¿Sí sabes a dónde va el agua del retrete? ¿Al mar? ¡Exacto! Donde yo vivo porque, obis, ¿sabes quién es mi papi, no? Ah... ¡Estritón! ¡El rey del mar! Ariel, no quiero que te vuelvas a meter al retrete. ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡Por qué eres un juguete! ¡Ay, ok! ¡Pero no grites! Y quítate eso de la cabeza, Ariel. No es un cepillo para el cabello. ¡Claro que lo es! ¡Ay! ¡No puede ser! Pero... ¿Cómo es que tienes un chicle en el cabello? Mmm... No sé. ¿Y desde cuándo lo tienes? Mmm... No sé. ¿Acaso hay algo que sepas? Mmm... No sé. ¡Ay! ¡Quédate quieto! ¡Necesitas que te cambien las pilas! Muy bien, Otto de Carreras. Pronto te cansarás y necesitarás esta pila. Y yo sé que puedo con esto. Sé que puedo ser un verdadero vaquero y algo así. No es tan difícil. ¡No te muevas de ahí! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Belísimo! ¡Eh, Woody! ¡No, no! Recuerda que soy Buzz, su maestro de baile de danza española. Ah, ok, Buzz Woody, este... Creo que no estás hablando como español. ¡Ah, no! ¿Por qué? ¡Porque estás hablando en italiano! ¡Ay, es cierto! Lo siento, tíos. Regresemos con la lección. ¡Olé! ¡Ah, sí, perfecto! ¡Que se vea la pasión entre ustedes, tíos! Ay, a ver, chicos, por última vez, la lámpara de Andy no es la garra. ¿No? No, no, no lo es. Y si la tocan y el foco está prendido, se pueden quemar. ¿Quemar? Sí, quemar. Así que la lámpara de Andy no es la garra, ¿entendido? ¡Entendido! ¡Ay, muy bien, chicos! Ahora lo que tienen que hacer será... ¡La garra! ¡Que no es la garra! ¡Se van a quemar! ¡Ay, tranquilo, Rex, tranquilo! ¡No llores! ¡No, no soy un buen juguete! ¡Ni siquiera puedo gruñer como un verdadero dinosaurio! Pero para eso estás aquí. ¡Sí, para que yo te ayude! ¡Está bien! Muy bien, lo primero que harás será respirar. ¡Ok! ¡Ok, muy bien! Y ahora lanzarás tu mejor gruñido. No, Rex, tienes que hacerlo con más entusiasmo. No, Rex, pareces enfermo de la garganta. ¡No soy un buen juguete! ¡No lo soy! ¡Annie me botará a la calle! Yo sé que puedo con esto. Sé que puedo ser un verdadero guardián espacial. No es tan difícil. ¿Y cómo le va a tu guti? Ay, pues te diré. Ayer tardó medio día en atrapar a mis ovejas. ¡No me imagino a vos atrapándolas! Créeme, ¿no te lo quieres imaginar? ¿Y a tu boss? ¿Qué tal le va? Ay, pues desde ayer está intentando arreglar la caja de boss. Lo que no entiende es que vos solo finge que arregla la caja. No sé qué va a pasar con estos dos. Ya sé, creo que fue muy mala idea desde el principio. Yo también. Muy bien, ¿están todos listos para la junta? Llegas tarde, impostor de Woody. Woody siempre llega temprano. Sí, sí, lo siento. Es que tuve problemas con las ovejas de Betty. ¡Ja! El verdadero Woody no ponía pretextos para hacer su trabajo. Lo sé, lo sé, pero... ¡Pero nada! ¡Comienza la junta! Ahem, este, sí, muy bien. En la junta de hoy hablaremos de... ¿De qué? ¿De qué? ¡Dilo ya! ¡Que me estoy echando a perder! Es que... Me parece que no tengo claros los temas de los que hablaremos hoy. ¡Oh! Y pues qué mal a Woody eso no le pasaba. Él siempre traía los temas de la junta actualizados. Lo sé, lo sé. Es que tuve más cosas que hacer y... Ya te dije que Woody jamás ponía pretextos de todas las cosas que tenía que hacer. Lo sé, pero... ¡Un momento! ¿Dónde están todos? Nadie quiere venir nunca a las juntas, pero Woody siempre los anima para que asistan. ¿En serio? Sí, Woody es el mejor líder, vaquero y aguacil de este cuarto. Y nadie lo podrá reemplazar. Es que... Es que yo no... Ahora, hay unos temas que quiero hablar contigo. Quisiera agrandar mi casa de bloques, pero al lado viven Ken y Barbie. ¿Los vas a mudar o qué? ¡No nos mudaremos! ¿Cómo de que no? Ahorita el Woody Impostor lo va a arreglar. ¿Verdad? 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 ¡Ay! ¡Se está tardando mucho este muchachito! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Ya llegó la señora Nesbitt. Vengo a tomar el té con María Antonieta y su hermanita. ¿Y tú qué te traes? Ah, este, perdón. Me dejé llevar, pero... ¿Dónde está María Antonieta y su hermanita? Ellas no pudieron venir, así que solo seremos tú y yo platicando cosas de chicas. ¿Qué? ¿Qué? Otra vez, ¿qué Juanete me salió? Todo por no cambiarme mis zapatos normales a los deportivos. Se me hizo bien feo. ¿Quieres verlo? No, por favor. Bueno, te lo voy a enseñar de una vez. ¡Ah, no! Woody, Woody, ¿dónde estás? ¡Boss, Boss, aquí estoy! ¡Amigo! Woody, ya entendí que ser un vaquero y un algo así no es nada fácil. Yo también entendí que ser un guardián espacial no es nada sencillo. Perdóname, Woody. Perdóname tú a mí, Boss, por favor. El señor cara de papa. No sé cómo lo aguantas, Woody. Sí, es complicado. Y todas las actividades que haces no son nada sencillas. Los ebos. También debo de reconocer que no sé cómo aguantas a la señora papa. Sí, es que es complicado también. Y las actividades que haces también son difíciles. Así es, Woody. Pero me alegro que todo esto haya acabado. A mí también. Muy bien. Los temas para la junta de esta semana serán... ¿Quedaste satisfecho con el trabajo, Woody? Sí, claro, tío papá. Boss quedó completamente convencido que no es tan fácil ser un vaquero y algo así. ¡Perfecto! ¡Ahora apágame! Cuando quieras que desespere de nuevo a tu amigo Boss, ya sabes en dónde encontrarme. Ja, 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 ok. Gracias por su ayuda, señora papa. Woody quedó completamente convencido de que no es tan fácil ser un guardián espacial. Ay, hijo, no tienes nada que agradecerme. Ojalá hubieras estado ahí para ver mi actuación. Ja, 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 me imagino. Nos vemos el siguiente jueves para tomar el té, Boss. ¡Claro que sí! ¡Ahí estaré! Pues al parecer ya las cosas se arreglaron. Ay, no sabes cuánto me alegro de eso. Estoy segura que Boss hizo un gran trabajo de vaquero. Pues... ¿Qué? ¿Así que digas un gran trabajo? Creo que... Claro que Boss ha de haber hecho un buen trabajo. Ser vaquero es sencillo, yo lo sé. Bueno, no tan sencillo como ser una pastora de ovejas. ¿Estás diciendo que ser pastora de ovejas es sencillo? ¡Claro que sí! Solo las tienes que reunir ya. Ja, ja, ja. Yo quisiera verte reuniendo a mis ovejas. Con mucho gusto lo haría. ¡Oh, oh! ¡Buguetes fantásticos! ¡Bugos! Gracias por ver el video.